All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti, ya no hay Sigo me partiste el corazón Sigo me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No hay problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces Que lo que? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Falar, chao Muito bem, portugues Mais, quero aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Solo un pedacito Solo un pedacito Pero mi amor, no hay problema Solo un pedacito Maluma baby Amén